... ... Yo soy de Santander, nací en Santander, el 6 de junio de 1991. Uy, a mí me encantaba ir con la bici, de niño, vamos, he recorrido kilómetros y kilómetros en bici. Géminis, la verdad es que jamás he mirado el horóscopo, ni siquiera sé muy bien esas cosas que dicen qué significa. Enamorarme, enamorarme a los 17 años, y se sigue llamando, Carolina. Estudié primero en el José Luis Hidalgo, en Torlavega, Nueva Ciudad, después en el Buenaventura González de Bezana, y fui también al Instituto La Marina en Bezana, y en la universidad estoy estudiando Ingeniería Técnica de Obras Públicas que después pasó a ser un grado en Ingeniería Civil. Explorador, probablemente. Siempre me han apasionado los mapas, los juegos que trataban de cartografía, y, vamos, desde pequeño estaba muy ilusionado con ello. Uf, no lo sé, alguien de mi familia, probablemente. Es difícil, pero yo, sinceramente, creo que nada. En ese sentido, digamos que soy una persona muy científica y sí que entiendo que los seres humanos somos animales y que cuanto antes nos mentalicemos de ello, de que la vida es pasajera, pues más fácil será el hacer frente a la pérdida. Bueno, se me da mejor comer que cocinar, desde luego. Me encantan los platos de cucharas. Tuviera que decir uno, probablemente el cocido montañés. ¿Has fumado alguna vez? No, en la vida he fumado. Tengo una furgoneta y siempre que tengo unos días libres lo que más me gusta es ir a meter kilómetros y recorrer esos lugares más desconocidos, que si no de otra forma serían imposibles, tanto en Cantabria como en España, como recorrer toda Europa o el Norte de África con ella. No, la verdad es que vengo de una familia de una tradición bastante atea y bastante poca devoción. Nunca me ha salido de ello. Creo que sería imposible quedarme con un día. Creo que he tenido muchos días maravillosos, que estoy muy contento de ellos, pero escoger uno sería imposible. Creo que no, ni confesable ni inconfesable. ¿Alguien con 15 años? Yo en ese momento leía una y otra vez todo lo que es la obra de Tolkien. Probablemente le recomendaría que empezara con El Señor de los Anillos, que es así el más clásico, pero que le da para horas y días y meses de entretenimiento. Sin lugar a dudas diría eso. Ahora la verdad que leo muchas menos novelas de las que leía de joven y he pasado a leer otros libros bastante más aburridos, que no se los recomendaría a ningún chaval de 15 años. No se va a bailar ni la jota, ni sevillanas, ni salsa, ni cualquier tipo de música. La verdad que soy una persona bastante descoordinada para ese tipo de actividades. Depende del fin y depende de los medios. ¿Vino? La verdad que no soy un experto en vinos, desde luego. Conquistar. ¿Combinado en cuanto a tipo de bebida? Uf, pues no lo sé. La verdad que nunca me había preguntado eso. No suelo tomar mucho alcohol, entonces, podría decir, uno que sea así más clásico en las comidas, como puede ser la sangría, algo bastante popular y que nunca falla. Escucho música mientras me ducho, pero no suelo cantar. Al igual que bailar, es otra cosa que tampoco se me da muy bien. La soledad, probablemente. Yo creo que al final a todas las personas lo que más le acaba dando miedo es este tipo de acciones. Estos miedos mucho más cercanos que lo que pueden salir ahí en las películas de terror. Sí, yo creo que sí. Estos son unos momentos que, mira, ahora no se me está pasando ninguno por la cabeza, pero estoy seguro que cuando me vaya por la noche a dormir voy a dar a vueltas a un montón de ellos, que va a hacer que me cueste pegar ojo. Pero es una institución. Yo creo, mira, me voy a centrar en tres deportistas, que creo que al final lo importante es eso, que transmitan buenos valores. A nivel internacional en Roger Federer, a nivel nacional en Marga Sol, que me encanta como jugador porque soy un gran apasionado del baloncesto, pero sobre todo creo que es muy buena persona. Y a nivel de Cantabria, aunque estemos en las antípodas ideológicas, voy a decir Ruth Beitia, tanto por sus logros deportivos como porque creo que al final es muy buena persona ella. La verdad es que desde que llegó Netflix a nuestras casas hace mucho que no veo la televisión, que no sea una serie concreta. De todas formas, últimamente la verdad es que tengo muy poco tiempo para ver la televisión. Mi serie preferida de siempre, yo creo que voy a decir Breaking Bad, la cual tengo pendiente todavía de ver la película que ha salido esta semana. Yo ahora mismo que esté practicando sin lugar a dudas los deportes de montaña, tanto alpinismo como escalada y otros tipos de deportes llamados deportes de riesgo, pero deporte en sí de pelota siempre me ha encantado el baloncesto, tanto verlo como jugarlo. El fútbol, la verdad que sí que me gusta jugarlo y de vez en cuando ver algún partido, pero no es que sea un deporte que se me dé muy bien. Hombre, para verlo en directo, la verdad que sí que suelo ver de vez en cuando partidos del Racing y ya a nivel europeo, si me vas a escoger entre los dos, prefiero el Barça que el Madrid. A nivel de todo el mundo, probablemente acabar con el hambre. Yo creo que no somos conscientes de ello, pero que en pleno siglo XXI haya millones de personas que no tienen comida para echarse la boca, es algo duro que no debería estar pasando. ¿A qué? Arabia Saudí, pero te podría decir muchos otros que no tengo ninguna gana de visitar. ¿Y a qué? Me gustaría viajar y que no haya viajado al continente americano, desde Canadá hasta Chile. Todos los países tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Da la sensación que cuando vives en un país, al final solo acabas viendo las cosas negativas de este. Así, por ejemplo, en España, pero si te pones a comparar con otros países del mundo, desde luego que salimos estupendamente parados. Pero claro, siempre es un ejemplo los países nórdicos, tanto los escandinavos como otros países, como pudiera ser Islandia, probablemente pusiera alguno de ellos de ejemplo. Hablo inglés, portugués y español más o menos bien y en su momento sí que hablé francés, aunque posiblemente, si me preguntas ahora, se me haya olvidado casi todo. ¿Un sueño incumplido? Pues muy buena pregunta. No se me ocurre ahora ninguno porque la verdad siempre que he sido una persona de sueños sencillos. ¿Mi película de cine favorita? Me parece difícil decir una. Siempre he sido un apasionado del cine negro. Entonces, por excelencia, tengo que decir la saga del padrino, desde la primera hasta la tercera, que creo que está muy infravalorada. A nivel internacional creo que me quedaría con Bruce Springsteen, que he tenido la suerte de ir a verlo varias veces en directo. A nivel nacional, podría quedarme con cualquier grupo de rock español, voy a poner de ejemplo Extremo Duro, que puede ser así una referencia de las últimas décadas. Y a nivel de Cantabria, pues ahora mismo de la que venía aquí, que estaba escuchando Cambalúa, un grupo que lo han dejado hace poquito, pero vamos, que siempre me ha encantado ir a verlos en directo. El azul. ¿Una anécdota? Y que se pueda contar aquí. Se pueda contar. No, no. La verdad que no me han pasado cosas fascinantes. No fui ese aventurero que quería ser de pequeño, tanto como para tener anécdotas tan espectaculares como para contar por aquí. ¿Pero preferido? El 15. Yo estaba estudiando y de la que estudiaba he trabajado en distintos sitios. La verdad que, aunque guarden muy buenas experiencias de todos ellos, no se lo recomiendo a nadie trabajar en un bar de noche, trabajar dando clases particulares más allá de momentos puntuales, porque al final, pues bueno, son trabajos que están muy precarizados. Bueno, creo que el objetivo a nivel político está claro, que es conseguir que Unidas Podemos saque representación en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Creo que es algo importantísimo para Cantabria que exista una voz que represente a la clase trabajadora de Cantabria. Y a nivel personal, pues bueno, ahora podría ser ya una inminente boda que tengo a la vuelta a la esquina. ¡Suscríbete al canal!